Hola amigos, última hora, Hexatlón Estados Unidos. En esta ocasión vamos a seguir tratando algunos temas que habíamos dejado en las horas de la mañana y vamos a hablar sobre la posibilidad de la eliminación de José Carlos para este próximo domingo, 18 de diciembre, en el que ya para esta semana 11 estarán en riesgo los hombres de caer en eliminación. El hombre con el menor porcentaje de los azules sería Lías Tirado y de los rojos sería José Carlos. Cualquiera de estos dos podría ir al duelo de eliminación dependiendo del equipo, si pierde la sentencia y la permanencia. Si nos imagináramos un duelo hipotético entre José Carlos y Lías Tirado, podríamos pensar que aquí estarían muy parejos y no sabríamos con exactitud quién podría ganar. Pero viendo la tabla de posiciones y el mal rendimiento de José Carlos, podríamos pensar que José Carlos sería el eliminado. Esto obviamente no está confirmado hasta el momento, este spoiler aún no se ha revelado, simplemente es una teoría que ya algunos youtubers también han comentado, como pueden ver, la misma VideoStop ha postulado también la posibilidad de que José Carlos sea el eliminado y tiene bastante lógica teniendo en cuenta las múltiples veces que José Carlos se ha salvado de ir a eliminación o de quedar eliminado. También vamos a hablar sobre algunos comentarios interesantes que ha dejado la gente en redes sociales, como este que dice lo siguiente Nona jugó en los dos juegos, estaba súper cansada, mientras Azul descansaba sentada en la banca. Tiene más mérito Nona, que le dio batalla a Azul, que aparte de estar descansada, usó hasta su medalla de salvoconducto dominical. Y así todo, Nona de menor porcentaje y agotada, ya le ganó a la muñeca de hierro. Dejen de poner en un pedestal Azul, que ella es una experimentada en realities deportivos. Si no me creen, indaguen en Google. Súper buena atleta, pero el mérito ahora lo tiene Alondra González. Muy interesante este comentario, ya que hasta el momento siempre se había hablado sobre la trampa o la injusticia por la salida de Azul Granton. Pero aquí veríamos otro comentario distinto en el que estarían apoyando a Alondra González y le darían el mérito que supuestamente se merecería Alondra González cuando derrotó a Azul Granton. Ahora sí, pasemos a otro tema. Dice lo siguiente en Extatron Edición Mundial, en Facebook. Pero cuánta mala fe, aparte de algunos participantes del equipo rojo y algunos fanáticos, Katherine le dio unas técnicas a Yoridán y todo el mundo molesto por eso. Ella dice que él también le da técnicas, muy bien por Katherine. Mis respetos y admiración por Katherine. Y es que sí, aquí es donde empieza la controversia, ya que algunos están a favor de Katherine y otros en contra, por el tema de explicarle o ayudar a Yoridán Martínez, dándole consejos de cómo lanzar las varas en el capítulo del día de ayer. Todo esto parece muy bonito, está bien que Katherine le explique a Yoridán. Esto demuestra el compañerismo. Sin embargo, lo más recomendable para esta situación que se está presentando, es que Katherine le hubiese explicado a Yoridán, pero al finalizar la prueba, no en la mitad de la competencia, ya que esto benefició demasiado a Yoridán y le permitió anotar dos puntos. Y esto molestó incluso a los mismos compañeros del equipo de los rojos. No fue el momento indicado para que Katherine le explicara a Yoridán. Simplemente es eso. Continuemos. Aquí ya pasaríamos a Christian de la Reina de los Spoilers en su cuenta de Instagram. Dice lo siguiente. Hay fans diciendo trampa y ni siquiera escuchan las reglas que dicen al comienzo de la competencia. Por favor, antes de quedar en ridículo, escuchen. Aprendan a escuchar. Aparte, cuando hay ese tipo de situaciones, en realidad repiten carreras. O no hacen válido. Cuando un competidor tira algún objeto como efectivamente pasó anoche en una carrera, donde no le estaban validando los objetos lanzados por no seguir las reglas del juego. Único caso porque en los demás todo se siguió tal como se explicaba al inicio. Aprendan a ver y a escuchar mejor. Cuando hagan trampa de verdad, ni se van a enterar. Hasta ahora lo que sí hicieron fue grabar episodios de más y no mostrar los que no les convenían. Aunque al final sí tomaron en cuenta dichos juegos para la efectividad de las competidores. Luego trampa no han habido todavía. Y es que si aquí Cristian se está refiriendo a los errores que podrían haber cometido algunos atletas lanzando algunos objetos. Y que cuando se comete un error o cuando hay una decisión del juez de carreras, deben repetir nuevamente la competencia o la puntería que se esté realizando. Otra cosa es que se le esté encargando a Denise y Ana por no dar puntos supuestamente. A ellas lo que menos les conviene es que se haya ido a Azul. Al menos no todavía, cuando faltan todavía varias semanas. Quedan solo ellas dos contra cuatro chicas rojas. Con real peligro de que puedan quedar eliminadas en 15 días. Bueno, en tiempo real menos de 7 días. Sobre todo Ana, que está un poco más abajo en efectividad. Yoridán es que es el mejor amigo de Azul. Ayer ganó dos veces y perdió cuatro veces. También van a decir que él se dejó ganar para que ella se fuera. Otra cosa es decir que ambos hacían sus estrategias para poder asegurar puntos. Pero que se haya dejado ganar ayer para eliminar a Azul es demasiado rebuscado e ilógico. No les convenía jamás que ella se haya ido tan pronto. Y es que sí, como ya lo veníamos diciendo en videos anteriores. Muchas personas en redes sociales pensaban que Azul Grantón o que al menos Yoridán Martínez se había dejado ganar para que sacaran a Azul Grantón. Y en especial Denise Novoa y Ana María Parra querían sacar a Azul Grantón. Nosotros explicamos que en realidad no ocurrió nada. Simplemente era un chisme que se estaba regando en redes sociales. Y que en realidad ellos tienen una buena relación. Y que mucho menos querían sacar a Azul Grantón. No tiene ningún sentido. Y aquí ya Cristen estaría confirmando esa situación. Seguimos. Que a Exatron Estados Unidos le pasó a Exatron México la maldición de los lesionados de las mejores contendientes. Pero en USA salvo Yasmín y Barra. Las demás al menos se lesionaron al final de temporada. Denise y Ana Parra quedaron lesionadas en su temporada. En México Lizly y ahora Andrea las mejores de la temporada fueron por lesión. Liliana la que faltaba se lesionó también. Ojalá no salga. Mientras las mujeres cayeron en lesiones. Los hombres haciendo estrategias pendejas para sacarse. Están debilitadísimos. Y es que si aquí Cristen está haciendo una comparación de Exatron Estados Unidos con Exatron México. En el que Exatron México actualmente tendrá dificultades con las mujeres. Que habrían mujeres lesionadas. Muy similar a lo que ocurrió en temporadas anteriores con Ana María Parra y Denise Noboa. Que al finalizar las temporadas quedaron lesionadas. Muy agotadas y tuvieron que salir. Recordemos que Ana María en su temporada nunca fue eliminada. Ella tuvo que salir por una fuerte lesión en su nariz. Ahora bien pasemos a algunos comentarios con respecto a la ayuda de Katherine hacia Jory Dan. En el que hay diferentes puntos de vista. Como este que dice lo siguiente. Ella lo hace pero para que digan que él ganó con la ayuda de ella. Es muy egoísta. Jory es muy bueno. Y es que si aquí a esta persona ya incluso está teorizando algo distinto. En el que se piensa que tal vez Katherine le haya explicado a Jory Dan. Para que cuando Jory Dan ganara dijera que lo hizo con la ayuda de Katherine. Muy interesante esto. Alguien más responde. Como dijo alguien anteriormente en una competencia. Y aunque ella tenga un buen corazón. Él es del equipo contrario. Eso tal vez pudo costarle el juego. Aunque no fuera así. Sus compañeros tienen derecho de estar molestos con ella. Y es que si. Ya lo hemos dicho. Que los mismos atletas estarían molestos con Katherine y Barwey. Y esas actitudes. Alguien más responde. Ok. Son amigos. Eso está bien. Pero ella no puede estar ayudando a su rival en el juego. Hoy lo hizo mal. Pueden ser tremendos amigos. Pero en el juego son rivales. Super mal. Alguien más comenta. No era el momento de dar técnicas. Estaban jugando por la villa. Ellos llevan mucho tiempo en el campamento. Durmiendo mal. Sin agua caliente. Sin ninguna comodidad. Necesitaban ganar. A Yoridan no se le estaba dando el tiro. Le dio la técnica y fueron dos puntos que pudieron ser para los famosos. No es cuestión de ser buen compañero. Y mucho menos si están luchando por algo que era necesario ganar. Cuando se ha visto que se le da técnicas del equipo contrario. Y mucho menos compitiendo por algo necesario como es este beneficio. Incluso algunos piensan que a Catherine le gusta el campamento. Seguimos. Sin ánimo de controversia. Pero qué opinan de la forma o estrategia de esta persona. Yo pienso que si les ponen dos diferentes proyectiles es para que los usen. Y Nona solo usó las empanadas. Y los aros los botaba al vacío. Para mí es trampa. No sé qué opinan los demás. Y es que si este tema ya lo veníamos tratando en el video de las horas de la mañana. Cuando Javier estaba sorprendido con esta actitud de Alondra González. Y Johnny Magallón dijo que fue muy arriesgada esta decisión de Alondra. De lanzar los aros al vacío. Porque definitivamente a Alondra no se le da bien lanzar esos aros. Precisamente en esa puntería. Cuando tuvo que ir a la eliminación con Azul Granton. Y por esa razón Alondra prefería utilizar mejor las empanadas. Pero simplemente fue una estrategia. Incluso la misma Alondra explicó cuando la entrevistaron. Que esa era la estrategia de ella para poder ganar ese reto de eliminación. Alguien comenta. No vi el juego ayer. Pero vi los videos y pienso que lanzar los aros al vacío significa no usarlos. Perdón pero es lo que opino. Aquí le responden. El objetivo era lanzarlos. Si estaba bien o mal lanzarlos. A la nada. Eso queda ya en lo moralmente correcto de cada persona. Pero en ese juego la moralidad es irrelevante en el objetivo para lanzarlos. Juega estrategia lanzar a la nada. Y claro es tu opinión y la respetamos. Bueno. Las reglas del juego era simplemente utilizar los aros y las empanadas. Alondra utilizó los aros pero para lanzarlos al vacío. Y las empanadas para derribar los totem. Esa sería la explicación racional de la competencia cuando hubo la eliminación contra el azul plantón. Alguien más responde. Con trampo o sin trampo según ustedes ganó la que corrió con suerte. Si le hubiera hecho azul de igual manera que Nona entonces no era trampa. Eso es como cuando los rojos están en la villa siempre la juegan dos veces. Pero cuando la ganan los azules se la dejan más tiempo. Es que si aquí como pueden ver son muchas opiniones. Hay varios hilos de conversaciones muy interesantes y que valen la pena destacar. Como por ejemplo este aquí ya se está hablando sobre la villa de los rojos. En el que cuando ganan los rojos se les da muy poco tiempo. E incluso compiten nuevamente por la villa. Mientras que los azules han durado muchísimo tiempo en la villa. Estas son simplemente opiniones personales de la gente. No tiene que ser que sea algo confirmado. No significa que sea real. Sigamos. Wow. Quieren seguir con la línea de trampas. José Carlos tirando dos jabalinas a la vez. Alguien responde. Nunca dijeron que había que lanzarlas una a la vez. Esto sí está definitivamente muy interesante. Ya que al parecer José Carlos lanzaría dos jabalinas a la vez. Para tener más oportunidad o más posibilidad de derribar los Totten. Muy interesante todo esto. Alguien más comenta. Como te dije. Así como el ranchero empujó a Javier para que no tirara la pelota a la canasta. Y así hizo su punto. Yo la verdad no vi ese momento en el que Kelvin supuestamente empujaría a Javier Sintron para que no tirara la pelota en la canasta. No sabemos si se trate del capítulo anterior o de algún capítulo de la semana pasada. Porque hemos visto fuertes choques entre Kelvin y Javier. Pero en la competencia cuando ellos están corriendo allí. A veces tienen que encontrarse. Y en algunos momentos hay roces. Pero simplemente son roces del juego. Nada más. Pero esto de que Kelvin empujó a Javier para que él no anotara la pelota. Yo la verdad no lo pude ver. Si tú lo viste puedes dejarlo en la caja de comentarios. Sigamos. ¿Y qué pasó con la producción? No hizo que Ana corrigiera su error. ¿Por qué puso la pesa que no era? Y hasta el Frederick lo dijo. Que Ana se había equivocado. Y la producción no la viró. Pero Frederick también se hizo el tonto. Y no la hizo viral. Qué bonito, ¿no? Luego los fans azules dicen que el equipo no está protegido por la producción. Y por Frederick. Y si hubiera sido un rojo, ¿qué pasaría? De seguro lo hacían viral. Qué bonito, ¿no? Y es que si aquí al parecer Ana habría cometido un error en la puntería. Y no se lo corrigieron. No le pidieron que repitiera. Incluso hasta el mismo Frederick supuestamente le habría dicho a Ana María que se habría equivocado. Pero al parecer hicieron caso omiso y continuaron la competencia. No le dieron mucha importancia. Y que muchas personas creen que por esa razón los azules están protegidos por producción. Yo la verdad tampoco pude ver ese momento en el que Ana María habría cometido un error en la puntería. Y que Frederick le habría dicho que se equivocó. Pero si tú lo viste puedes dejarlo en la caja de comentarios. Aquí simplemente estamos leyendo algunos datos interesantes que se han dejado acá en las redes sociales sobre la inconformidad o las críticas constructivas que se han dejado con respecto a Hexatlón Estados Unidos. Gracias.